Ahora mismo, nuestras vidas están llenas de cuestiones de incertidumbre. ¿Qué mundo tendremos mañana? ¿Qué desafíos nos esperan? ¿Cómo llegaremos al final de tantas dificultades? ¿Cuándo estaremos juntos de aquellos que más queremos? Es urgente elegir la opción correcta. Porque si aceptamos el desafío, si intentamos ver el mundo de otra perspectiva, si valoramos lo que realmente es importante, si creemos que nuestras acciones pueden motivar los nuestros, si trabajamos con todas las reglas de seguridad, y si tomamos este desafío como nuestra misión, juntos, responsables y solidarios, conquistaremos un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!